La mujer trabajaba en el campo, ayudaba a su marido, iban a dejar de comer al campo, iban a petenar, cuidaban a sus animales en su casa, tenían guajolotes, gallinas, perros, borregos, iba a la escuela, entonces la escuela estaba allí por la presidencia, iba yo al río, allá nadaba yo, al agua era muy limpia, clarita, había pececitos debajo de las piedras, los juntaba, llegaba a mi casa y los doraba, hacía una salsa de tomate con chile y los revolvía y los comíamos, no sabía yo de política, porque no salía de mi casa, ya cuando era grande sí, mi papá era comisariado, me gusta tejer, jugar dominó. Mujeres fuertes, niñas fuertes, niñas fuertes. Mujeres fuertes, niñas fuertes, niñas fuertes. Mujeres fuertes. Mujeres fuertes. Mujeres fuertes. Mujeres fuertes. Gracias.